Jesús pronto vendrá pues él es fiel a su promesa su vida él la entregó para que la nuestra no se perdiera y tuvo tuvo que pasar por la traición de los que amaba su vida él la entregó para que viviera si alguien ofendí a la verdad hoy me arrepiento pues yo que sentí su amor sentí profundo arrepentimiento y ahora puedo disfrutar lo que mi alma anhelaba al fin yo puedo vivir a su manera pues en esta vida no hay que olvidar para agradar a los demás puedes querer también amar vivir en paz y perdonar puedes vivir lleno de paz y a su manera yo tuve grandes sentidos tuve también mil tentaciones pero ahora ahora que miro atrás siento gran gozo y no hay temores pensar en que lo tengo todo y puedo vivir mi vida entera y hoy la puedo vivir a su manera pues en esta vida no hay que estudiar para agradar a los demás puedes querer también amar vivir en paz y perdonar puedes vivir lleno de paz y a su manera y a su manera puedes vivir lleno de paz y a su manera tú puedes vivir tú puedes vivir